Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial de Globoplexia. Me llamo Danilo, soy de aquí de Chile y el día de hoy estoy muy contento y muy entusiasmado porque quiero mostrarles algo muy especial. Una de las primeras figuras que aprendí a hacer cuando me dediqué a hacer esto del arte con globos y la globoplexia. Me refiero a un arco iris de globos como el que tengo aquí. Sí, bonito, ¿verdad? Sí, este lo aprendí a hacer en internet hace, bueno, casi cuatro años. Bueno, pero le añadí un toque especial, por ejemplo, usar unas texturas de globo diferentes y también lo adapté para hacer de sombrero. Bueno, como pueden ver, me queda muy, me queda bien y lo pueden adaptar a, digamos, cualquier cabeza, cualquier grosor de gráneo y es perfecto para los niños y para los adultos, les agrada mucho. Y también es perfecto como centro de mesa porque, como ven, se puede parar por sí solo. Así que también es excelente para decoraciones. Y si le quitan la base, también lo pueden colgar en las paredes o en el techo. Tiene varios cursos. Y, como les digo, una de las primeras figuras que aprendí a hacer y estoy muy entusiasmado de compartirla con ustedes. ¿Quieren ver cómo se hace? Muy bien, necesitarán lo siguiente. Necesitarán dos globos blancos, ciento sesenta o dos sesenta, preferiblemente. También un globo transparente, neutral, para ver la base del sombrero o cintillo, donde vamos a poner el globo. Es decir, el sombrero de globos narcoígues, que, como el que tengo en la cabeza, los blancos, se olvide mencionarlos, son muy importantes porque son las nubes que van a albergar cada uno de los seis colores. Y, hay más lo siguiente, que necesitan seis globos, dos sesenta, de los siguientes colores. Rojo, naranjo, amarillo, verde, azul oscuro y morado oscuro. Por supuesto, estos son, así, los colores más referenciales. Ustedes pueden usar los colores que ustedes quieran. Y usarlos también en el orden que quieran. Por ejemplo, ese arcoiris, yo lo hice así, de acuerdo a la escala de colores. Y también pueden usar globos lisos o globos de textura cristalizada, o meter un globo dentro de otro. El piso le pueden quedar efectos muy buenos. Muy bien, vamos a trabajar. Lo primero que tienen que hacer es tomar su globo ciento sesenta o dos sesenta, depende de cuál sea el caso. Pueden usar hasta tres sesenta si quieren, y lo van a inflar. Así, a loco, no es necesario tener una medida para estos. Van a ser como unos ocho o diez dedos sin inflar. Y aquí va, lo tenemos aquí, y vamos a hacer pellizcos de aproximadamente dos dedos. Haremos un primer pellizco, que es aquí, y luego un segundo pellizco, acá. Los vamos a unir. Les tiene que quedar de esta manera. Ahora, ahora vamos a hacer una burbuja en el medio que va a ser de un dedo, o un dedo y medio del arco. ¿Sí? De un dedo y medio. Y ahora, los dos pellizcos iniciales los van a repetir otras cinco veces. Entonces, recuerden, pellizcos de dos dedos de diámetro y burbujas de un dedo y medio del diámetro. Este efecto es para darme a la novedad una textura más mullida. Si usan un globo ciento sesenta, normal. Generalmente, si usan un globo sesenta, ese problema no necesitará tener dos medidas diferentes. Pueden ser las dos iguales. Como el globo ciento sesenta es un globo más pequeño que el dos sesenta, que esto, que esto, les he explicado bien, que son dos éxitas diferentes. Obviamente, el globo se va a ver más pequeño. Así que, utilizando diámetros más grandes, el globo se va a ver más grande. El pellizco. Bien, ya vamos. El cuatro pellizcos se desarma. Y eso también tienen que recordar, que tienen que hacernos todos en una misma dirección. Lo giran así para que sea más fácil para que sea más fácil para vincular su globo. Le dan varias vueltas al pellizco o las suficientes. Yo reconozco unas cuatro o cinco vueltas para que no se desarmen. Y lo importante con esta figura es hacerlo con calma. Sí, por supuesto, los decoradores, las personas que hacemos figuras en los cumpleaños, sabemos que una figura así requiere tiempo y a veces los niños se pueden impacentar. Sin embargo, si traen varios de estos sombreros ya hechos desde sus hogares o desde las centrales donde hacen las decoraciones, no va a haber ningún problema. Veamos, veamos, veamos. Veamos, seis. Y ahora, para el final, vamos a hacer una de un dedo y medio o dos dedos y la vamos a, vamos a desinflar lo que queda y vamos a cortar. No corten demasiado al ras el pelisco del globo y guardan el retazo por si les sirve para algo más. Y este último lo haremos como pelisco, le daremos unas 3, 4 vueltas, eso, vamos armando todo y les va a quedar algo como esto, estas van a ser las nubes, que como pueden ver son las que albergan el globo, es decir los 6 globos de colores, y este proceso lo van a realizar dos veces, para tener dos nubes, yo ya tenía una previamente hecha, y ahora lo que vamos a hacer la parte de la cabeza que es la que le va a dar forma al arco iris, y lo haremos de la siguiente forma, con su globo transparente 260, recomendablemente, ustedes lo van a tomar, lo van a inflar, esto también al ojo, porque la idea es que inflarlo demasiado y que haya suficiente aire. Van a tomar el grosor de su frente o de su cabeza, que en mi caso, como yo soy cabezón, es de unos 9 a 10 dedos, van a hacer una sección, la idea es que el aire esté bien distribuido para que el sombrero no les apriete mientras lo esté usando, esto también evitará que el globo remiente mientras hacen su figura. Ya, lo que está ahí, lo toman por acá, si ustedes se sienten más cómodos, me pueden pedir ayuda a un amigo, pero esto perfectamente pueden hacer lo que hacen ustedes solos, toman la forma de la cabeza, que es la que tengo aquí, y luego distribuyendo bien el aire, la amarra, de esta forma. Quitamos el aire, quitamos el aire así, y ahora lo que deben hacer es hacer un doble nudo, ¿con qué objetivo? Para que así el aire de la base del sombrero no se escape. Lo amarran bien y luego cortan lo que queda, y lo guardan por si acaso. Los pretazos a mi, por ejemplo, me sirven mucho para mantener ordenados mis globos al interior del banano, así puedo separarlos por colores y eso me ayuda mucho en mis trabajos. Ahora vamos a unir la base con las nubes. Primero vamos a hacer esta, que es un poco más sencilla para usar el plástico o mojilla de su globo, así, y la van a pasar un par de veces a través de las burbujas, de esta manera. Esta la va a quedar así, después que al poner los globos se va a ir interesando. Y ahora esta, lo que harán es desde aquí, por acá, con mucho cuidado, por eso es importante la presión del globo la van a pasar por acá, un huevo para cruzar los peligros. Esto con el objetivo de que la nube quede firme, así. Como pueden ver, la muevo y la muevo y, si bien se mueve un poco, se queda perfectamente en su lugar, que es lo que hice con este sombrero. Lo muevo, puedo moverlo y no va a pasar nada. Si lo hicieron de esta manera, todo se va a mantener como está. Y ahora, vamos a ir poniendo cada uno de los colores, que yo los tengo previamente inflados en mi área de trabajo. Primero partiremos por el púrpura. Pueden ir del color oscuro al más claro o del color más claro al más oscuro. Como yo lo hice aquí, es el color más oscuro pasando por los intermedios hasta llegar a los matices más claros y los más fuertes, como lo hice en té rojo. Esta textura de huevo en particular me gusta mucho. Aunque el único problema es que son un poco escasas, por lo menos aquí en Chile, porque en otros países como en Estados Unidos se ha visto que hay hasta de este tipo de mochilas hechas con estos globos para los desfiles y marchas. Bueno, vamos a seguir y vamos a formar aquí nuestro primer color. Aquí nos va a quedar, le damos forma. Este globo yo lo encumple a unos 11 dedos. y ahora, con el aire bien retenido, lo van a, ustedes lo van a amarrar, lo van a cortar, conserven el retazo, y lo importante es que esta parte no quede tan al ras, porque así será más fácil amarrar el globo a la tuve. Igual, si lo cortan mucho, como lo hice yo, podría ser que les cueste un poco. Sí, en un principio costaba mucho. Bueno, a mí también me costó mucho. No es una figura fácil, pero es bonita. Les va a quedar así. Ese es nuestro primer color. Y ahora, tomaremos el segundo color, que es azul. Este azul está inflado aproximadamente unos 9 dedos y medio. Lo mismo. Recuerden, tanto las boquillas como los extremos que vayan a cortar, tienen que ser de un largo que les permita trabajarlo. Yo siempre recomiendo que no hagan el nudo todavía, y que una vez que estén seguros de que el aire esté bien distribuido, que no los amarran. Así. Un solo nudo es más que suficiente. Lo cortan, guardan el retazo, y lo unen a la segunda columna de la nube. Lo cortan. Y lo cortan, lo cortan. Listo, bajo control. Tenemos los dos primeros colores. Ahora pasemos al color verde. Bien. Yo normalmente las boquillas las tengo de un lado y los extremos del otro lado. Es un simple detalle para no nos dirigirse. La pasa, le dan un par de vueltas entre los... Le dan un par de vueltas. En caso que haga falta, enderezan las nubes. Y van distribuyendo el aire, así. Y van distribuyendo el aire según haga falta. Este lo infle a unos... Seis... Siete nubes. Sí. El tercer globo que vayan a poner... Si lo hacen de abajo hacia arriba, como lo estoy haciendo yo... Traten si... Tren que el espacio inflado sea... Dos senos menos... Por cada globo. Listo. Llevamos ya... La mitad del proceso. Si les complica un poco, pueden ir dando forma poniéndolo en una mesa plana. Claro, todas las cosas que conozco son planas. Pero con una superficie plana. Siempre que no sea rugosa o morosa o tenga alguna textura que pueda dañar la importancia del material que estamos trabajando. ¿Qué son los globos? ¿Qué son los globos? Como les mencioné en un comienzo... Este... Esa manualidad, ustedes la pueden hacer... Con la tercera metodología que ustedes escojan... Puedo asegurarles de que siempre va a quedar bien. Miren, en este globo en particular, lo ideal hubiera sido que fueran... A ver... Lo estoy inflando a 6 segundos. El verde llegaba a los 7. Así que... Lo que haremos será... Redistribuir el aire hacia uno de los extremos. Y luego... Teniendo esto, vamos a... Anudar aquí. Cortar, guardar y disponer. Si a ustedes se les hace un poco más sencillo... Bien... Tenemos aquí otro error que también me pasaba a veces... Que... Lo había puesto en la nombre equivocada. Recuerden... A veces... Cuando está trabajando de este modo... Es fácil competirse... Cuando... Cuando las... 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 To The... Lo ha hecho todo este... Debido a menudo sitio... Si... Está tomando buena forma... Ya... Ahora vamos a ir por el color naranjo. Vamos a apretar un poco para que el aire se distribuya bien. Y una vez bien distribuido, está vinculado a unos 4 dedos y medio, lo vamos a poner en su asentivo lugar. Ahora toca esta, por diario. Cortamos, guardamos y posicionamos. Es cierto, se ve un poco desordenado ahora, pero con el último globo de color rojo, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con los antes, anteriormente dispuestos. El ludo final se nos empieza muy, el pelico final se nos empieza muy poco. Lo inflamos, lo ponen contra la mesa, luego lo aprietan y luego hacen el ludo, cortan, guardan. Bien, este lo corté un poco más atrás. Les mostraré por qué no deben hacerlo. Porque se fijan que donde tiene menos que tomar es un poco más complicado pasarlo. Uno no sabe si le van a dar las vueltas suficientes para que quede pico en su lugar. Listo, ahí los tenemos. Lo acomodamos sobre la mesa, no sé si se puede ver. Y luego pone en su sitio el cintillo. Y ahora, como un toque adicional, utilizaremos una cinta adhesiva especial, que es una cinta de doble contacto. Esta cinta de doble contacto hará que los globos se mantengan en su lugar, como lo hice con este. Esta cinta, por lo general, es una cinta muy pegajosa y un poco difícil de mangiobrar. Así que deben tener cuidado. Cortan un pedazo aquí, lo ponen acá, traten de que esté lo más estirada posible, porque si está arrugada va a perder el efecto. Y ahora, van a unir el primer y el segundo color de esta manera. Listo. Vamos a ir por otro pedazo de cinta adhesiva de doble contacto. Y lo mismo, lo ponen en la cúspide del arco, que representa cada color, y luego lo pegan así. Listo. Vemos que el arco iris está tomando firmeza. Vamos por el siguiente color, de verde amarillo. Como ven, si lo ponen de adelante hacia atrás, la cinta adhesiva apenas se va a notar. Lo cual, por ejemplo, en la decoración, puede ser muy importante. Y también para hacer sombreros. Yo recomiendo poner esta cinta adhesiva de doble contacto en los arco iris. Porque esto impide que estos se desarmen o pierdan su forma, especialmente en los sombreros. Que, seguro, como decoradores de globos y también artistas de globos y padres, en general, sabrán que los niños pueden ser muy inquietos. Y pueden desarmarlos con facilidad si no se mueven demasiado. Tenemos el último, de naranja rojo, como siempre, en la cúspide del arco. Si ustedes lo estiman necesario, pueden añadir más hacia los lados. Y ahora, todo lo que queda por hacer es acomodar cada uno de los pellizcos que representan las nubes. De esta manera. Y luego, los dos finales aquí. Y listo. Ya tienen un sombrero de arco iris. Que, como les mencioné, es el perfecto complemento para las fiestas, para desfiles, porque se puede usar como borro o como decoración. ¿Sí? Sin importar como lo hagan, siempre se va a ver bien. Y bueno, de esta manera concluí el video del día de hoy. Quiero agradecerles a todos su sintonía, sus visitas al canal, también sus comentarios. Quiero mandar un saludo muy especial a Gonzalo Geria, que es un artista con globos nacional, que hace poco me vendió de estos globos cristales que hicieron posible este resultado. Y quiero agradecerles también a los seguidores y a quienes visitan mi página en Facebook para ver las novedades. Abajo en la descripción encontrarán el link directo a la página para que así estén al pendiente de los presupuestos y de las cosas que pueden pedirme que haga para ustedes en sus fiestas. Bueno, sin más que decir, me despido cordialmente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!